Bueno, y en otras informaciones es lo que vamos a escuchar ahora con todo lo que es el tema de la Universidad de Pamplona. Una situación que se ha venido presentando con un cese de actividades académicas que ha durado ya varios días y que llegó al punto de la suspensión del calendario académico en esta zona del país. Los universitarios han señalado en las últimas horas que piden que todo lo que son las directivas de la universidad los escuchen, que no se suspende el semestre, los días que quedan ya de octubre prácticamente luego que la mayoría así aprobara en votación virtual. Es en vista de que no avanzaron los diálogos con el Consejo Superior Universitario que se extendió hasta las horas de la madrugada, decidieron que hasta el primero de noviembre posiblemente se reanuden las clases y se dé pues una continuidad a los 15 días que hacen falta para reajustar los días que estuvieron en cese de actividades. Ese calendario académico del segundo periodo.